Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Williams renuncia definitivamente a su esencia y opta por el camino sencillo bueno, como sabemos las decisiones estratégicas de la compañía de automovilismo británica revela la pérdida en cuanto a sus orígenes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos los nuevos propietarios del equipo Williams prometieron luego del paso de poderes que todo va a seguir igual, esa información se refería al tema por ejemplo de la planta de producción y de los trabajadores, más bien a que el equipo no deslocalizaría y seguiría teniendo Groove como su... seguiría estando en Groove domiciliado, aunque ya no perteneciera a la familia Williams y perdiendo la gestión de dicha familia bueno, porque con la entrada de un nuevo grupo de inversión presuntamente estadounidense nacieron dudas acerca de este aspecto, bueno, resuelta esta primera idea, el resto era una completa incógnita de hecho, la polémica con los corredores, o mejor dicho, la continuidad del inglés George Russell no se hizo esperar, más difícil era especular con el canadiense Nicolas Latifi debido a las cuantiosas deudas que el equipo sostiene con la familia de su piloto oficial bueno, comenzando ya este nuevo año 2021, más detalles fueron revelados y para bien o para mal, son contrarios a la esencia que Williams intentó mantener en los años recientes y es que los Williams habían intentado mantener siempre su firma en sus máquinas haciendo tantas piezas como fuera posible, solo comprando lo estrictamente necesario lo que en ocasiones le ha costado críticas al tener una caja de cambio que fuera más frágil o piezas de repuesto que no rendían como las de un posible suministrador de hecho, muchos de los males de los Williams de los años recientes se asachan a la incompatibilidad de la parte posterior del automóvil con el profulsor Mercedes que tanta alegría le dio al comienzo de la era híbrida bueno, en cierto modo, una actitud más que lo hable una manera de intentar seguir siendo ellos los dueños de sus automóviles pero ya no volvería a ser así ahora una actitud distinta con los nuevos dueños menos romántica y más práctica y bueno, y ahora Williams decidió que al igual que ya Racing Point y Aston Martin bueno, Racing Point que ahora Aston Martin quiso comprar todo lo que el reglamento permita a Mercedes es decir, otro auto B bueno, Haas y Alfa Romeo con Ferrari Alfa Tauri con Red Bull y ahora Aston Martin y Williams son con Mercedes solo Alpine está en tierra de ninguno y McLaren por el momento resiste a esta ola en la que es, en la que es en la que es o eres fabricante que provee o eres un equipo cliente y bueno, esos de esos que siempre se dicen que no existe dentro de la Fórmula 1 pero que lejos de ser cierto se asentó creando una gran división de rendimiento en cuanto al pelotón bueno, a pesar de las múltiples señales que indicaban que todo esto iba a acabar sucediendo lejos de buscar soluciones parece haberse incentivado los recientes años y éxitos como el del equipo Racing Point que ahora se va a llamar Aston Martin lejos de mitigar lejos de que fuera mitigado provoca lo que se esté fomentando y aunque por lo esperable la noticia de la escudería Williams ha dejado de ser la noticia de Williams es que ha dejado de ser una escudería clásica ese garajista resultó totalmente totalmente menos penoso y bueno con esto me despido adiós camifuera chao